Ya estás otra vez entre nosotros, Madre. Morena de Punta Llana, camino de tu casa, de tu pueblo, de tu gente. Dejarás tu casa como cada lustro para reunirte con tus fieles. A tus pies, ramas de salado, coronándote ángeles con chácaras y tambores. Llegarás con tu mano como cada octubre cargada de esperanza. Y allí te esperaremos para honrarte como te mereces, morenita. Porque te recibiremos como una reina, con guirnaldas de frutas y flores, con romances y tajarazas. Con todo el amor de un pueblo que te espera cada cinco años. Y te recibiremos en San Sebastián para darte la bienvenida. Y te saludarán los pescadores, los hijos del mar. Y los niños que se abrazan a tu fe desde que tienen memoria. Y todos los que comparten tu identidad, tu rostro, morena de Punta Llana. Y te irás al ajero. A Vallehermoso, a Valleherenrey, a Gulo y a Armigua. Y visitarás a todos tus hijos para recordarles que siempre tienes las puertas abiertas en tu casa de Punta Llana. Compartirás con tu pueblo la música, la cultura, las tradiciones. Todo lo que hace de la Gomera, una isla, una. Un lustro más caminarás coronada en tus andas junto a quienes te veneran. Para recordarnos que cada cinco años recorres tu isla para darnos esperanza, amor, caridad y alegría. Porque el año próximo, en 2018, octubre volverá a ser tu mes. Y tus fiestas llevan tu nombre, Morenita. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!